Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora ministra, por volver a esta Cámara. Nosotros creemos que es muy necesario que venga aquí a dar explicaciones sobre muchas cuestiones como ha hecho y por eso pediríamos que, en la medida de lo posible, nos acumularan las comparecencias que están pedidas y que usted haga un esfuerzo –ya sé que es difícil– para comparecer más veces, porque son cuestiones que exigen cada una de ellas el tener un debate profundo y sosegado. Yo voy a centrar casi todo sobre el Brexit, pero antes de pasar sí que me gustaría hacer una breve referencia al tema de los fondos de reconstrucción que algún portavoz previamente le ha señalado. Y es que, en primer lugar, nosotros consideramos que para poder optar a los fondos de reconstrucción con el plan de reformas de país se debe hacer con un escrupuloso respeto al Estado de Derecho. Y estamos viendo cosas que nos preocupan mucho. No podemos optar a estos fondos trampeando ni vulnerando algunas cuestiones. Y voy a referirme en concreto, por ejemplo, al ámbito educativo, que es el que más contacto tengo. No puede ser que lleguemos o que planteemos a la Unión Europea que nos exige reducir el abandono prematuro o que nos exige reducir el fracaso escolar. En lugar de, mejorando o planteando mejoras sustanciales del sistema, metiendo leyes o decretos como los que vamos a debatir esta semana, que plantean directamente quitar o pasar los suspensos. Yo creo que esto es importante, ser absolutamente escrupuloso también con el Estado de Derecho. Estamos viendo hoy lo del Consejo General del Poder Judicial, pero simplemente aquí mismo se están vetando las comparecencias de los propios afectados por algunas leyes. Y yo creo que eso a Europa no le va a gustar y nos va a pegar un tirón de orejas. Así que le pido, como ministro de Exteriores, que sea usted vigilante con estas cuestiones, porque no podemos trampear para acceder a esos fondos. Me parece muy bien y creo que es correcto o es lo justo el que usted hable de la senda de los pactos de reconstrucción, porque creo que se llegó a un buen acuerdo, especialmente a lo que a Unión Europea se refiere. Pero quiero recordarle que hay algunas cuestiones que no se están cumpliendo. Por ejemplo, el tema de los consesos en algunos puntos. Y yo le pediría que haga hincapié en que los acuerdos que se lleven al Consejo de Europa y las cuestiones que afecten a temas de país, que vengan a la Cámara para que sean por lo menos informadas y avaladas por los grupos parlamentarios. Y voy a pasar a hablar del Brexit porque es lo más urgente. Y creo que es una cuestión que está quedando muy solapada por la crisis del COVID pero que va a tener o que puede tener, si no se llega a buen puerto, un impacto terrible económico y también con respecto a la circulación de personas y las garantías democráticas sobre las familias, las empresas y los autónomos de este país. Que la verdad es que lo están pasando ya bastante mal con la crisis como para que ahora puedan acabar hasta con un punto porcentual de nuestro PIB por debajo y casi tres puntos porcentuales por debajo en las exportaciones. Quiero referirme en primer lugar al tema del turismo. Yo sé que tiene usted ministros, compañeros ministros que no lo valoran pero nosotros consideramos que es un sector fundamental en este país que genera el 13% del empleo y el sustento de miles de familias en España y se puede ver muy afectado si hay un Brexit sin acuerdo. Me gustaría que me explicara o que nos explicara en la respuesta cómo están las negociaciones a este respecto y cómo van a quedar todas las cuestiones relacionadas con el turismo que ya tenemos. Y aquí voy a aludir también a una cuestión muy concreta que es el tema de Iberia. Cómo se va a solventar esta cuestión y cómo se va a poder mantener los vuelos no solamente del exterior sino incluso vuelos internos cómo se han llegado o cuál es el planteamiento que hacen para salir de este atolladero con respecto a Iberia. Pero además del turismo el Brexit puede tener un impacto letal para las exportaciones de productos agrícolas y cítricos. Yo soy valenciana y por eso me afecta especialmente el turismo y las exportaciones de cítricos que también pueden producir un impacto económico muy negativo. Pero también hay una cuestión muy importante y es que un Brexit sin acuerdo puede afectar a la atracción de inversión a nuestro país. Y la atracción de inversión a nuestro país está directamente relacionada con una cuestión que he leído que recientemente le preocupa a usted y a mí también me preocupa, que es la reputación de España en el exterior. Mire, coincido con usted en que no estamos sobrados de reputación en el exterior. Leía el otro día que está usted preocupada por la imagen que estamos dando y a mí no me extraña porque tiene usted en el gabinete de ministros de todo, como en Botica, una patética gestión epidemiológica de la segunda ola, un vicepresidente investigado, ministros con la lengua muy larga como Garzón que van diciendo que el turismo, en fin, o exministros mandando misiones con gobernantes que han cometido crímenes de lesa humanidad. Y yo coincido que nuestra reputación está perdiendo muchos enteros en este momento, pero no coincido en la manera de solucionarlo, porque usted ha planteado, o al menos así lo ha reflejado la prensa, que va a generar, para solventar estos problemas, un gabinete de expertos. Yo le quería preguntar, pues este gabinete de expertos son expertos como los de Illa y Simón, un comité de expertos con gabinetes de su gobierno. ¿Con qué criterio va a conformar este grupo? Me gustaría que nos diera, se lo he pedido por escrito, pero como la tengo aquí ahora, pues que nos adelantara los nombres y cuánto va a costarnos a los españoles. Y luego también, ¿hasta qué punto van ustedes a ser transparentes en las deliberaciones y si nos van a dar la información? Porque yo, por ejemplo, sigo esperando que me den la información de los contactos que se tuvo en este país con la OMS o el Centro Europeo para la Pandemia, que no me han llegado. Una cuestión para el Brexit, me parece eso, el tener una buena reputación para no perder la inversión. Y con respecto también a dos cuestiones que veo la luz roja, que nos preocupan mucho, usted lo ha adelantado ya, es la libre circulación de personas, en concreto el tema de los estudiantes y en concreto el tema de los investigadores. Me gustaría saber cómo van las negociaciones a este respecto, porque tengo entendido que se va a considerar que los estudiantes van a ser extranjeros. Si se ha negociado con las universidades, el que no se tripliquen los FIS para los estudiantes que están fuera, y también con respecto a los investigadores, qué avances se han hecho a este respecto y si van ustedes a pelear, porque ese visado que se va a dar por puntos considere en igualdad a los investigadores de ciencias sociales y a los investigadores de ciencias. Muchas gracias y me hubiera gustado tener más tiempo para poder profundizar, pero al acumularse las comparecencias es difícil hablar de todo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora ministra. Mire, yo no le he sacado el tema de Venezuela, lo ha sacado usted la respuesta a otros portavoces, pero sí me gustaría hacerle una matización. Dado que España es el primer país que reconoció al presidente Guaidó como presidente legítimo interino, yo, como ministra de Exteriores que me representa, le pediría que no se refiriera a la oposición de Venezuela, sino a las fuerzas democráticas legítimas, porque creo que es un matiz, y es un matiz muy importante, que traduce una visión de lo que está pasando. Ha dicho usted que el presidente Borrell fue mandatado por la comisión. Aclárese con él. Ha dicho usted que había tenido un… Porque él dijo en el Parlamento Europeo, cuando compareció, que quienes le habían pedido hablar con o hacer esta visita a Venezuela habían sido las fuerzas democráticas de Venezuela, cosa que las fuerzas democráticas de Venezuela han negado. Así que seguimos sin tener claro qué es lo que ha pasado. Y yo, más que lo que ha pasado con el alto representante, que lo iba a dejar para la comisión de exteriores, lo que me interesa saber también es que no va a haber ningún cambio en la postura del Estado español con relación a la política exterior y Venezuela. Porque creo que, efectivamente, sobre todo después del demoledor informe que ha hecho Naciones Unidas sobre lo que supone ese régimen y sobre los delitos de lesa humanidad que se están cometiendo, creo que no podemos movernos ni un ápice, si somos demócratas. Y hablando de democracia, mire, ha hecho usted también alusión al informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea. Y, precisamente, este informe del Estado de Derecho nos pegaba un tirón de orejas con relación a la percepción de independencia del Poder Judicial. De hecho, nos situaba, usted lo sabe, en un nivel mediano. Pues, mire, hoy mismo el PSOE y Unidas Podemos han dicho que van a registrar una propuesta para los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, que es exactamente, utilizando exactamente los mismos argumentos que ha utilizado Polonia, que está bajo sospecha, que, básicamente, lo que pretenden es retirar una supuesta casta de jueces que no les son favorables para controlar los nombramientos. Yo creo que no están ustedes, no digo usted, sino su Gobierno, haciendo o sometiéndose a las recomendaciones que la propia Comisión Europea nos ha hecho con respecto a esta cuestión que, obviamente, me parece gravísima y que nosotros pondremos todos los medios para que no se produzca. Gracias. Gracias.